Caracas es el lugar donde se realizará el encuentro con los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en defensa al Ezequivo. Actividad liderada por el comandante en jefe del Cuerpo Castrens y Presidente Constitucional Nicolás Maduro, quien se encuentra en compañía de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, y el Vicepresidente Sectorial para la Soberanía Política, Seguridad y Paz, General en Jefe Vladimir Padrino López. El jefe de Estado venezolano viene realizando encuentros permanentes con todos los sectores del país, con ponencias magistrales para explicar a detalle los seis momentos históricos que dan cuenta que la Guayana Ezequiva es de Venezuela por derechos legítimos, diplomáticos y en apuego al Acuerdo de Ginebra de 1966. En esta actividad están presentes 6.918 cadetes y profesionales de todos los componentes, del Cuerpo Castrense. Ya restan sólo 12 días para la realización del referendo consultivo fijado por el Consejo Nacional Electoral para el próximo domingo 3 de diciembre, donde el pueblo responderá con contundencia en las calles. Y como ejemplo tenemos a todos mis camaradas de aquel 4 de febrero, a mi país transformaba, aquel soldado bariné con su fusil empuñaba, diciéndonos por ahora, la misión fue cancelada. Y con el pasar del tiempo la misión fue concretada, donde el pueblo soberano, a Hugo Chávez aclamaba, comandante, su legado está en mi mente plasmada, para así seguir luchando, con tesón para un mañana. Yo de mi parte te juro, mi tierra penetolana, que mientras me quede vida, nunca será pisoteada. Me refiero al exenquivo, las cartas están echadas, por ser sangre de mi sangre, tengo la vida empeñada, porque mi estandarte llevo mi insignia bolivariana. Ah, hoy vengo a pararme firme delante de la reunión, pa' defender a la guardia, la divisa y el honor, vengo siguiendo los pasos de nuestro libertador, como fue Simón Bolívar, quien libertó a esta nación. Y hoy me toca defenderla con el arpa y el bordón, con el cuatro y las maracas, porque me sobra el valor. Y les contaré la historia y la gran transformación que hizo el comandante Chávez, con su gran revolución. Y el legado socialista, que se convirtió en pulmón de mi patria Venezuela, ahora brilla más que el sol. Él nos dejó un gran legado, que se convirtió en lección, que defenderá a los nuestros, ya que el imperio es traidor. Los gringos se equivocaron, queriendo ser opresor. Aquel 4 de febrero, del año 92, mi comandante supremo, se enfrentó con gran valor, con sobrada gallarría y coraje por montón. El año 54, fue que nació este señor, un 28 de julio, se miró con un resplandor. En la tierra de Varina, ocurre esta bendición, para nuestra independencia, segundo libertador, Hugo Rafael Chávez Frías. Fuiste mi motivación, para emprender mi camino, ya que estudiar con honor, la carrera de las armas, curamos esta profesión, como me enseñaste tú, mi comandante mayor. Arpa 4 y Maraca, en el poliedro de Caracas, con los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, ganadores del festival La Voz Revolucionaria, la felicitación que le da el presidente constitucional, Nicolás Maduro, la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro, a cada uno de estos jóvenes que están presentes. Que tengan todas y todos ustedes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al poliedro de Caracas, al encuentro con los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en defensa del Ezequivo. Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, en la voz inmortal del comandante supremo, Hugo Chávez. Se invita al público asistente a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Bolivar, mi padre Bolivar, lo hemos visto, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. García Truth from the furzy to musst, bolivar, lo hemos visto, sungó, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Amado cadena, amado cadena, gritará el Señor, gritará el Señor. ¡Arriba! 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 Muy buenas tardes para todos. Con esta alegría, con este furor, con esta conciencia patria, mi comandante en jefe, la recibimos en este recinto, como siempre, con un elevado compromiso con nuestra patria, con un elevado amor por nuestra patria. Y, bueno, en medio de esta campaña Venezuela toda, donde el pueblo de Venezuela se ha despertado con canciones, con grafitos, con murales, de distintas maneras, de distintas maneras. Quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, a la doctora Cilia Flores, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Darle la bienvenida a todos los señores generales, almirantes, oficiales, superiores, subalternos, cadetes, músicos militares, mi comandante en jefe, bueno, el destino nos ha venido trayendo hasta este episodio de la historia, un episodio más, donde los patriotas se ponen al frente, como usted lo hace, al frente de la patria, al frente del pueblo y en las más duras batallas. Nada es fácil, nada ha sido sencillo y fácil para el pueblo de Venezuela darse su independencia, tuvo que derramar mucha sangre en las calles, en los pueblos, en toda la tierra indómita de Venezuela. Nada ha sido fácil y esta coyuntura que se nos presenta como especie de un desenlace ya por nuestro territorio desequivo, es uno más, es una batalla más que estamos dando todos con un gran sentimiento patrio y con un gran sentimiento de unión nacional. creo, mi comandante en jefe, que ese sentimiento se ha venido acelerando, se ha venido creciendo y definitivamente cuando uno se topa con alguien en las calles y respira ese patriotismo, le da a uno mucho más fuerza, mucho más fuerza para seguir en esta batalla. Al final siempre será contra el imperialismo y sus mecanismos diversos de intervención y de tercerización para intervenir precisamente, valga la expresión, sobre el destino de los pueblos. No ha sido fácil, pareciera que el imperio británico, desde el mero comienzo, casi que después de la conquista por parte del Reino de España, de estas tierras, el imperio británico asomó una voracidad muy particular con Venezuela, muy particular, tanto así que después de haber quedado escrito todo lo que era el territorio de la Capitanía General en 1777 por Carlos III, bueno ya después, 20 años más tarde, en 1797, ya el imperio británico se estaba haciendo de Trinidad y Tobaco y mucho después o un poco después, vino entonces la toma del exequivo en esas peleas interimperiales entre el imperio, la potencia de Francia, Holanda, etcétera. Así que esa voracidad que no descansó mi comandante en jefe, en 1596, un corsario de nombre Raleigh, Walter Raleigh, le escribía a la reina primera, a Isabel I, le escribía lo maravilloso que era la navegación por el Orinoco, y le decía claramente que definitivamente ya tenía que hacerse de dos puntos estratégicos, Trinidad y Tobago, como en efecto lo hicieron, y con punta varima, dos extremos allí que hacen una tenaza para que desde el punto de vista geoestratégico ellos se apoderaran de las bocas del Orinoco. Es una voracidad pero asombrosa la del imperio británico. Y bueno, mi comandante en jefe, ya vemos en el mundo cómo se están desarrollando los acontecimientos, los puntos calientes en el planeta. Yo me atrevo a decir que el exequivo es un punto caliente en el planeta, porque allí están muchos intereses imperiales, muchos intereses transnacionales, mucho dinero, pero si uno se va para el otro lado del mundo ve también las consecuencias nefastas del imperialismo colonial del Reino Unido, con ese pueblo pues de Palestina, un pueblo que se decidió tomar, crecer y desarrollarse con una sociedad democrática, etc. Y ahora bueno, usted ve cómo se ha extirpado completamente, desintegraron pues el pueblo palestino. Un infanticidio y un genocidio que se ha cometido en la Franja de Gaza, que por cierto, en la década de los 90 se consiguieron reservas de gas, mi comandante en jefe, allí en el Mediterráneo Oriental. Y bueno, yo veo que el imperio Israel, apoyado por el imperialismo norteamericano, también de paso, quiere hacerse todos esos recursos que colidan con la fachada terrestre de la Franja de Gaza, pero quiere a todas sus anchas hacerse de ese gas. un asunto pues que se ve pues claramente que es la voracidad después de toda esta cantidad de cosas que han pasado en el mundo y que también la energía se ha convertido en un fenómeno de vital importancia pues para la energía del mundo, para la energía del mundo. Así que, bueno mi comandante, yo creo que nos ha tocado un acontecimiento diría yo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha demostrado ser consistente en lo que dice el texto constitucional y lo que dice precisamente de nuestra misión de garantizar la independencia nacional, vaya que misión tenemos nosotros los soldados y soldadas, la soberanía nacional y asegurar el espacio geográfico, territorio marítimo, continental, terrestre, aéreo. Es una gran responsabilidad mi comandante en jefe y creo que hemos sido consistentes con eso. En el año 2013 estando por allá en Curo, usted como comandante en jefe, yo acompañando a la ministra Carmen Meléndez, usted ordenó la primera incursión de un barco sobre las aguas que están en controversia y de inmediato pues nuestra Armada Bolivariana reaccionó con su mística, con su transparencia, con su profesionalismo. Luego en el 2015 nuevamente, luego en el 2018 también, el 2015 fue un acto de disuasión, un acto de disuasión pero que también vale pues en la doctrina nuestra de preservar nuestros espacios geográficos. Y este fin de semana pasado, mi comandante en jefe, vimos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, acompañando al pueblo, también participando en el simulacro. Veía la Fuerza Armada, veía la fuerza de esta juventud, los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana, bueno, expresando su, bueno, viendo pues cómo funcionaba el mecanismo y el proceso electoral. Y para el próximo 3 de diciembre, como usted nos ha ordenado, mi comandante en jefe, ya el plan repúblico está aceitado, está engranado, está actuando pues en todo este cronograma electoral. Nosotros no solamente vamos a decir, vamos a salir a votar, que es mucho, votar es mucho, sino también vamos a levantar nuestra voz de rebeldía contra el imperialismo, contra las transnacionales y con toda su instrumenta de hacerse nuestro territorio. Así que mi comandante en jefe, para nosotros será realmente una epopeya, una épica más este proceso. Y después estaremos atentos, mi comandante en jefe, para seguir sus instrucciones en esta materia. Nosotros, los soldados y soldadas de la patria, estamos conscientes y estamos plenamente con una madurez geopolítica y política muy importante. Y creo pues que vamos a seguir unidos siempre en la patria, unidos en la patria, para salvaguardar nuestros intereses democráticos, constitucionales, territoriales y toda pues esa bondad que nos genera el pueblo de Venezuela. Así que mi comandante en jefe, bienvenido a este recinto, le doy la más cordial bienvenida y estaremos atentos a sus orientaciones. Muchísimas gracias, mi comandante en jefe. El sol de Venezuela, nace en el Esequio. Leales siempre. Hasta la victoria siempre. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi comandante jefe. Buenas tardes, mi comandante jefe. Es majestuoso e imponente estar frente a frente con el futuro militar de Venezuela. Me emociona estar frente al futuro de nuestra patria, de lo que va a ser una poderosa fuerza armada nacional bolivariana, libertaria, bolivariana como nunca. Buenas tardes. Quiero saludar a los 6.918 efectivos militares presentes, en especial a los 4.200 cadetes de las 12 academias militares militares de nuestra amada patria venezuela amada, a los oficiales de planta de las 12 academias, a sus directores, personal directivo de cada una de las academias, de las academias que conforman la Universidad Militar de Venezuela fundada por nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Todas las academias, las que fueron fundadas hace 200 años, 100 años, y todas las academias que hemos fundado en este tiempo de la revolución bolivariana de independencia del siglo XXI que estamos viviendo. Me refiero a la Academia Militar del Ejército Bolivariano. ¡Fuerza! 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 Que ruja la Academia, que brille nuestra bandera, a María Azul y Roja, con sus ocho estrellas, incluyendo la octava sagrada estrella de Bolívar, de la Guayana. También un saludo muy especial a la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. ¡A la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Es revolución! ¡Es equipo! ¡Es nuestro! Que son las cuatro academias históricas, tradicionales, algunas bicentenarias, algunas centenarias. Y las academias fundadas por la Revolución Bolivariana, y fortalecidas en el transcurso de todos estos años. Me refiero a la Academia Militar de Oficiales de Tropa, Comandante en Jefe, Hugo Rafael Chávez Fría. ¡Cávez siempre! ¡Cállate nunca! ¡Eres seguido en nuestro! ¡Cállate siempre! ¡Que ruja! ¡Me refiero a la Academia Técnica Militar del Ejército Bolivariano! ¡A la Academia Militar de la Armada Bolivariana! ¡A la Academia Militar de la Armada Bolivariana! de la Aviación Bolivariana, a la Academia Técnica Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, a la Academia Técnica Militar de Comunicaciones y Electrónica, a la Academia Militar de Medicina, y a la Academia Militar de Ciencias de la Salud, a la Academia de nuestra gloriosa, histórica y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¡Que viva la Juventud Militar de Venezuela! ¡A la Juventud, Generación de Oro! Saludos de manera muy especial también al General en Jefe Vladimir Padrino López, a las extraordinarias palabras, al General en Jefe Hernández Lárez, a el Mayor General Churio Andrade, al Mayor General Ornella Ferreira, a los Comandantes del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Militar, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Milicia Nacional Bolivariana, a todos los Viceministros y también de manera muy especial presentes los ocho Comandantes de las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral de todo el Territorio Nacional, a los Comandantes de las Zonas de Defensa Integral de las SODIs presentes, Miranda La Guaira, Caracas. Mi saludo a todo el personal 6.918 efectivos militares presentes. También quiero destacar de manera muy especial el canto, la voz, la fuerza de la música y la cultura que se respira solo al llegar acá. A este encuentro maravilloso, hemos sido recibidos por los tres primeros lugares del noveno Festival de la Voz Revolucionaria de las Academias Militares. Se trata de la distinguida segundo año Margarita Escalona Alvarado, de la Academia de Medicina. Tercer lugar, tercer lugar con el tema En Defensa del Esequibo. Bueno, al finalizarlo tiene que cantar, que vaya preparando las cuerdas vocales. Igual que en el segundo lugar del festival, el cadete de primer año, nuevo pues, recién llegado. Mira, brillando. Eudes Hernández Rosa, de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, con el tema ¡Viva la Fuerza Armada! Llegó, mira, enérgico. Ustedes deben recordar sus tiempos de cadete, ¿verdad? Maravilloso. Cuando yo vuelva a nacer, le voy a pedir a Dios que por favor, en la próxima vida, me permita ser cadete de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, me permita ser militar de Venezuela. Le estoy pidiendo, en vivo y directo, a Diosito, que me conceda esa gracia, esa bendición. Igualmente, en el primer lugar, medalla de oro olímpica, la cadete de segundo año, Bárbara Rondón Muguerza, de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Con el tema ¡El Esequio es Nuestro! Los felicito, nos recibieron, bueno, de la mejor manera, de verdad, de la mejor manera. Quiero saludar de manera muy especial también, los invitados, para compartir este momento único, este momento histórico. Con el futuro de Venezuela, he invitado al doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, convocante del referéndum histórico del próximo 3 de diciembre para recuperar la Guayana Esequio. Doctor, diputado, bienvenido. Prepárese para que aporte sus ideas y sus orientaciones. Él es profesor, también universitario, pero de psiquiatría, es psiquiatra. Por eso es tan bueno para manejar a ciertos políticos de la oposición y al imperialismo como psiquiatra. Bueno, mis saludos, también quiero saludar de manera especial a quien ha sido profesora de la Academia Militar del Ejército, mi esposa, Silvia Flores. Bienvenida, Silvia. Prepárate para que hable como profesora. Ella da la clase de doctrina bolivariana. Ella debería dar clase en las cuatro academias, por lo menos. Dos horas por semana. ¿Están de acuerdo? Se las mando, pues. Se las mando. Es buena la profesora. Muy exigente. Eso sí. Es difícil pasar la materia con ella. Es difícil. Además es estratega. Es geopolítica. Bueno, muchachos, muchachas. Oficiales, este encuentro lo solicité, lo ordené de manera muy especial. Porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha jugado un papel estelar en el proceso de recuperación de la independencia, la soberanía, la dignidad y la conciencia nacional y nacionalista en estos casi 25 años de Revolución Bolivariana. Ha sido un proceso de maduración, de aprendizaje. Un proceso increchendo, donde cada reto, cada desafío, como decía el General en Jefe, Padrino López, cada momento ha sido un momento especial que nos ha exigido desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista político, diplomático. Cada momento, de estos 25 años de despertar nacional, de recuperación de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, de recuperación de la dignidad nacional, mancillada, traicionada y perdida durante décadas, durante dos siglos, los valores que enarboló y rescató nuestro amado y siempre recordado Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Fría, se sembraron en tierra fértil, oficiales, cadetes. Y cuando el gran libertador de América, traicionado, apuñaleado por la espalda, luego de haber cumplido la hermosa gesta de liberar al continente suramericano de punta a punta, de ir a caballo con los ejércitos libertadores de Venezuela, de la gran Colombia, a expulsar el ejército muy poderoso de España en lo que hoy es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, luego de haber cumplido la gesta maravillosa de liberar a los pueblos, cuando se disponía a construir la obra inmensa de unir Suramérica en un gran proyecto, de unir toda la América en un gran proyecto, en un gran bloque emancipador, libertario, de justicia e igualdad, lo traicionaron las oligarquías mezquinas por su mezquindad. Lo apuñalearon, lo abandonaron, la oligarquía limeña, que tanto ha odiado a Bolívar, a Sucre, el Perú hubiera sido colonia muchas décadas más si no llega el ejército con Bolívar y Sucre. El Perú le debe su independencia, su existencia a Bolívar, a Sucre, a Venezuela. Me permite el comentario hoy en que la xenofobia de esa oligarquía racista de Perú ha remetido contra nuestra noble selección nacional de fútbol, la Vinotinto. Venezuela ha alzado su voz para protestar la xenofobia, la violencia, la agresión contra la Vinotinto venezolana. Señales de lo que han sido allá en Perú esa oligarquía son capaces de agredir en un noble juego de fútbol donde le dimos una lección de calidad de fútbol, los empatamos y ellos andan en el fondo y nosotros vamos de cuarto lugar envidioso, mezquino, malvado y además arremetiendo contra los nobles venezolanos y venezolanas que viven allá y que lo que hacen es trabajar sobre explotado la xenofobia. Eso viene de tiempos de atrás. La xenofobia, la envidia contra Venezuela, contra Bolívar, contra Sucre y toda esa derecha, toda esa oligarquía nos envidia. Pues nos seguirán envidiando porque Venezuela lo que va es para adelante y nada ni nadie nos detendrá. Lo que vamos es de victoria en victoria. Racista, xenófobo. Los esperamos en la bajadita. Valga el comentario, pero lo tenía aquí atagullado que dice. Traicionado Bolívar al final de su vida dijo he arado en el mar. Le clavaron una puñalada al proyecto original la oligarquía limeña, la oligarquía quiteña, la oligarquía bogotana, la oligarquía de Valencia. Las oligarquías le clavaron el puñal y destrozaron la unión, destrozaron al ejército libertador. ¿Cuántos siglos pasaron para rescatar la idea original, la bandera original? ¿Cuántas décadas de oprobio, de saqueo, de entrega, de explotación de nuestro pueblo hasta que llegara quien levantara otra vez el proyecto bolivariano? ¿Cuántas décadas perdidas? Por eso, cuando nuestro comandante supremo Hugo Chávez le tocó despedirse de esta vida para pasar al otro plano de la inmortalidad, él se fue y nosotros quedamos por él y hoy podemos decir comandante Hugo Chávez no haraste en el mar, haraste en tierra fértil, en corazones puro, sembraste la patria que crece en esta juventud militar y en la juventud venezolana y es por eso que seguimos en combate permanente. Cada momento ha tocado estudiar, estudiar, aclarar la conciencia y en cada momento Padrino López Hernández Hernández Lárez en cada momento siempre surgen las fuerzas del mal, las fuerzas oscurantistas para tratar de confundir al pueblo de Venezuela y por debajo la plata, el billete del imperialismo, las campañas del imperialismo que ahora se facilitan más con las redes sociales que las manejan de Estados Unidos, todas las redes sociales, siempre para confundir a nuestro pueblo en cada etapa, en cada coyuntura, les toca a ustedes estudiar a fondo el proceso histórico de los últimos 25 años para poder sacar las enseñanzas y para fortalecer la conciencia histórica de dónde estamos y sobre todo para prepararse para a dónde vamos, para prepararse para los próximos 20, 30, 40 años, porque aquí en esta juventud militar están los generales y almirantes del 2050, del tricentenario del nacimiento de Francisco de Miranda, aquí están presentes generales y almirantes que tendrán las riendas militares de nuestra patria. Y en ese sentido quise compartir la misma conferencia ya sintetizada que he llevado a otros escenarios. hace una semana le di esta conferencia a todos los embajadores y cónsules de Venezuela en el mundo. La semana anterior la conferencia fue a todos los sectores religiosos, ahí estuvieron los evangélicos, los católicos, los judíos, los musulmanes, las religiones ancestrales, los espiritistas, los paganos. Primera vez que en Venezuela se reúnen toda la fe, toda la fe, todas las religiones, todas las creencias, con respeto. Y fuimos llevando esta conferencia que yo les entrego hoy para el estudio, para la investigación, para el fortalecimiento de la conciencia, para perfeccionarla porque entrego este trabajo que lo he elaborado la Comisión Presidencial por la Defensa de la Guayana Esequiba y que me ha tocado a mí ser portavoz nacional e internacional de este devenir histórico. como saben ustedes, yo lo he colocado en cinco momentos, cinco momentos en la historia para el estudio, para la investigación, para el fortalecimiento de la conciencia, para el perfeccionamiento. El primer momento va de 1492 a 1840. 1492 la llegada de los invasores colonialistas de España y de Europa. El reparto de todo lo que era que después se conoció como América. dicen que los pueblos aborígenes de Sudamérica llamaban todo el continente el At-Yayala. 1492 y todo lo que fue el reparto la conquista colonial de las tierras que le pertenecían a nuestros abuelos y abuelas de los pueblos aborígenes originales. hasta 1840 este periodo histórico lo he denominado o lo hemos denominado formación del territorio periodo colonial e independencia. Es el primer momento doctor Jorge Rodríguez un segundo momento histórico de 1840 1840 a 1899 lo he denominado este momento como el momento de la agresión imperial las amenazas imperial el despojo y el fraude arbitral. un tercer momento este periodo de 1840 a 1899 un tercer momento histórico de 1900 empezando el siglo XX a 1966 yo lo he calificado como el momento de la diplomacia imperial de las cañoneras la denuncia del fraude el despertar de la conciencia y el acuerdo de Ginebra y un cuarto momento de 1966 al año 2015 momento de transición de todo el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI que lo he llamado acuerdo de Ginebra y búsqueda de una solución práctica y satisfactoria para las partes un quinto momento que son los años recientes que están en curso todavía del año 2015 al año 2023 en curso que lo he denominado la conspiración contra Venezuela cinco momentos en la historia y si lo vinculamos cuadra perfectamente con la lógica jurídica diplomática política histórica de las cinco preguntas del referéndum histórico inédito necesario constitucional del próximo domingo 3 de diciembre cinco momentos históricos para explicar la fuerza que necesita la patria para responder con conciencia y unión nacional las cinco preguntas del referéndum el primer momento histórico tiene que ver con la conquista colonización se inicia con el acuerdo de Tordesillas en 1494 en que un edicto papal divide las tierras el mapa ya dibujado de toda la América y le reparte la mayor tajada de ese mapa de manera colonial de manera imperial al reino de España al imperio español y le distribuye parte del oriente de Sudamérica al imperio portugués para entonces y comienza el reparto imperial de una tierra que le pertenecía a los aborígenes a los pueblos originales ese proceso lleva a que el imperio español lo organice de acuerdo a la riqueza en oro y plata de algunas capitales que ellos establecen mientras más riqueza le da una denominación virreinato convierte en virreinato las ciudades principales de donde saquearon y se robaron de nuestra América toneladas y toneladas de plata y de oro y le da otra denominación a otros territorios para ir organizando desde el punto de vista administrativo el estado colonial para dominar a los pueblos para ocupar toda la América en el caso del territorio de lo que hoy es Venezuela se establece que Venezuela tendría la denominación administrativa de capitanía general de Venezuela para agrupar las provincias precisamente de lo que conformaban este territorio en su momento no sé si tenemos para mostrar por decreto real del imperio español de Carlos III en 1777 1777 el rey de España dueño y señor y amo de estas tierras decreta el mapa de la capitanía general de Venezuela que tengo aquí en la mano y se puede ver y se puede ver como desde entonces el territorio administrativo político de Venezuela para entonces colonia de España capitanía general llega precisamente hasta las márgenes del río Ezequivo con mucha claridad aquí está dibujado el Ezequivo desde su naciente hasta el Atlántico es la referencia más antigua que tenemos de documentos oficiales de títulos de posesión del territorio porque estos son títulos de posesión del territorio luego viene la resistencia del siglo 18 viene el proceso del siglo 19 y con el siglo 19 Venezuela levanta la voz por sus derechos y el 19 de abril de 1810 se da lo que ustedes saben la conformación del primer gobierno autónomo de este territorio y con el 19 de abril de 1810 se convoca al Congreso Constituyente de 1811 y en el Congreso Constituyente de 1811 con el gran Francisco de Miranda presente y la sociedad patriótica con el joven Simón Bolívar agitando desde las calles se logra la gran conclusión aquel 5 de julio de 1811 de declarar la fundación de la República de Venezuela y declarar la independencia absoluta y total del territorio de las provincias unidas de Venezuela como nueva república libre e independiente la primera de toda nuestra América también están los mapas y los títulos aquí tengo el mapa de 1810 precisamente mapa de 1810 con el exequivo también como referencia de la frontera oriental de Venezuela y lo podemos mostrar luego se da el proceso de la liberación la tercera república se pierde la primera república por traición lo recordaba el general padrino recientemente como Bolívar consigue al traidor luego al pasar los años al liberar Santa Fe de Bogotá con la batalla de Boyacá siete años después consigue al traidor que hizo perder la recuperación de Puerto Cabello y lo fusila por traidor en el acto hizo facto se pierde se retoma la segunda república y se pierde por falta de visión popular social de los entonces libertadores y luego se recupera el oriente del país primero Margarita el oriente se recupera Guayana se libera Guayana y se convoca al Congreso Constituyente de 1819 y el libertador propone su proyecto de fundación creación y liberación de lo que se llamó Colombia y en la historiografía se hace referencia como la gran Colombia que son los que somos hoy Venezuela Colombia Panamá y Ecuador y de allí nació entonces el Perú gracias a Venezuela gracias a Bolívar gracias a Sucre y nació nuestra querida y amada Bolivia que lleva el nombre nuestro libertador en esos años de brega de la gran Colombia también se emiten títulos de los límites de la gran Colombia y los títulos también nos ofrecen muy claramente las fronteras de la gran Colombia miren esta inmensidad cadetes miren esta inmensidad la gran Colombia una inmensa nación atlántica caribeña andina amazónica pacífica y que tenía alismo de Panamá y buena parte de Centroamérica miren esto esto era una cosa impresionante nacimos como una gran potencia política territorial económica militar y luego los imperios nos dividieron nos debilitaron para dominarnos por partes a uno y a otro por aquí y por allá con traidores oligarcas aliados siempre de los imperios en todos los momentos históricos oído la traición siempre ha estado vinculada a los imperios y los imperios siempre han buscado dominarnos saquearnos esclavizarnos ponernos a su servicio oído despiertos despiertas todos así sucedió pero volviendo al punto este mapa con sus títulos demuestran los límites de las provincias de Venezuela incorporadas a la Gran Colombia igualmente tenemos el mapa de Agustín Codazzi mapa político que también ubica hacia el Esequibo mapa ya de Venezuela en este periodo histórico para tratar de sintetizar todo este documento es muy importante que se reproduzca el mayor general Félix Osorio rector de la Universidad Militar de Venezuela se encuentra en la capital de Brasil Brasilia representando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el Consejo de Defensa Suramericano que se está reuniendo hoy con todos los países de Suramérica en Brasil llevando la voz de Venezuela a la Junta Directiva al equipo directivo padrino den las órdenes para que todo este material circule en todas las 12 academias sea objeto de estudio perfeccionamiento investigación y pueda acompañar esta jornada histórica de recuperación así como logramos nuestra libertad así como logramos la proeza de expulsar a un imperio que tenía 300 años de dominación en nuestras tierras después también se impuso la traición las oligarquías comienzan su intriga su xenofobia intentan matar a Bolívar en septiembre del año 28 quien lo intenta matar Francisco de Paula Santander el hombre que Bolívar había puesto en la cúspide para dirigir la República de Colombia lo juzgan demuestran su culpabilidad y le consultan a Bolívar como presidente y jefe supremo porque la condena era fusilamiento y Bolívar con magnanimidad recordando las horas de gloria que vivió al lado de Santander decide conmutar la pena capital y expulsarlo y mandarlo fuera del continente americano pero él dejó ahí la ponzoña el veneno de la división y del odio 1830 ya el libertador agotado por tanta intriga contra él tanta campaña sucia contra él se enferma se va a la costa caribe a tratar de ver si se recupera y recibe la noticia terrible para su ser dicen que esa noticia lo terminó de matar moralmente espiritualmente han asesinado a la gloria de América a la vel de América Antonio José de Sucre y quien lo asesinó un complot entre la oligarquía de Quito y la oligarquía de Bogotá lo persiguieron Sucre se descuidó padrino subestimó las medidas de seguridad iba sin escolta iba a caballo y allá en Berruecos al sur de lo que hoy es Colombia lo esperaron un grupo de sicarios al igual que ahora un grupo de sicarios lo encontraron lo asesinaron y luego fueron capturados los sicarios confesaron y todos los hilos conducían a Santander otra vez primer sicariato político de la historia de Colombia se cometió contra Antonio José de Sucre padre de la libertad padre de nuestra república un verdadero parricidio horroroso y luego 17 de diciembre 1830 ya el cuerpo de aquel gigante no aguantó más no dio más no dio más y en horas del mediodía en Santa Marta con una camisa prestada en una cama prestada escuchando el clamor de los tambores africanos de los esclavos que él había querido liberar allí muere nuestro libertador Simón Bolívar y con la muerte del libertador y el asesinato de Sucre culmina una etapa de grandeza y de libertad para nuestro continente y se imponen las mezquindades que hacen las oligarquías en primer lugar general Hernández Lare disolver el ejército libertador dato clave en la historia disolver el ejército libertador en lo que hoy es Colombia PAES en Venezuela disuelve el ejército libertador y los oficiales que habían obtenido la gloria y la libertad de América fueron abandonados olvidados y los que mantenían el espíritu bolivariano perseguidos execrados lanzados al ostracismo ¿cuál fue lo segundo que hicieron? separar y fundar repúblicas separadas divididas enfrentadas y después quitarle las tierras y las propiedades a los soldados y a los oficiales que habían triunfado en Junín en Ayacucha en Bomboná en Pichinche en Boyacá en Carabobo los dejaron en la miseria absoluta y luego comenzaron a operar con las empresas comerciales británicas a traicionar al pueblo por eso este periodo lo llevamos a 1840 precisamente fíjense ustedes los mapas que les he mostrado en 1825 los británicos reconocen en 1825 todavía en tiempos donde el impacto de las glorias y las batallas victoriosas tenían su onda expansiva en el mundo los británicos en 1825 reconocen a la República de la Gran Colombia y reconocen el mapa y los límites ya ellos venían metiéndose por el oriente ya venían poniendo en la después conocida como Guyana Británica venían poniendo sus bases principales así que es 1835 pero de manera firme en 1840 cuando el Imperio Británico viendo el desastre interno de nuestros países viendo la debilidad militar absoluta de nuestros países viendo la desmoralización de nuestro pueblo comienzan paso a paso a visualizar lo que decía el General Padrino a visualizar como objetivo las riquezas del Oriente venezolano y a visualizar como objetivo como queda en documentos escritos oficiales de Londres su intención de llegar hasta el Orinoco de poseer el Orinoco y desde el río Orinoco subir a ver si lograban conquistar y colonizar recolonizar los llanos venezolanos y parte de los llanos de lo que hoy es Colombia era el objetivo estratégico y es cuando aparecen las líneas Chombur yo tengo aquí un cuadro muy sencillo que les va a llegar a ustedes fíjense ustedes Chombur es un explorador inglés mandan un explorador inglés ah no un tipo el que lo ve se come la cova ah no el tipo buena gente ah ese catirito buena gente quien es ese catirito un biólogo chico no vale el tipo está recorriendo las tierras de la Guayana ese que iba viendo porque le gustan los pájaros le gustan los insectos les gusta la naturaleza así lo dibujaban les gustan los pájaros el insecto la naturaleza eso no existe no existe ni ayer ni hoy él venía como espía y venía tan tan de espía que trajo un equipo de cartografía geográfica y levantó los límites de cada río de cada loma de cada montaña de cada planicie y entonces el hombrecito establece los primeros mapas que en Londres publican como quien no quiere la cosa doctor Jorge Rodríguez como he hecho los locos lo publican en Londres y llaman la línea Chumbor aquí están los mapas se los muestro muchachos primero 1825 el imperio británico reconoce la independencia de la gran Colombia y el exequivo como parte del territorio venezolano están los títulos los documentos aquí está aquí todo está claro aquí estaba la la Guyana británica y tenía la ciudad principal de Georgetown que hoy por hoy es la capital de Guyana después después entonces viene Chumbor el catirito hecho el paisa pues buena gente hecho el paisa hecho el paisa levantó mapa 1 ¿cómo es que llaman ustedes en términos militares esto? una cabeza de playa ¿se puede llamar padrino? ¿o de qué forma va? cabeza de playa ¿verdad? una cabecita de playa aquí pues hecho los locos y publican el mapa agarrándose 4.920 kilómetros y luego comienza la publicación de los mapas 1.840 que es cuando empieza el tercer periodo de acuerdo al análisis que nosotros hacemos ¿correcto? Jorge Rodríguez voy bien tercer momento el tercer momento histórico ah mira yo tengo aquí esto más grande puede facilitar para los que nos están viendo por televisión o por las redes sociales no el segundo momento Jorge Rodríguez segundo momento 1.840 1.899 porque Chumbor de hecho el paisa pone esto pero después en 1840 y en adelante publican la llamada línea Chumbor un elemento clave porque ellos pretenden convertir en legal y en título absolutamente írrito publicar en Londres un mapa y ya con la publicación del mapa dicen esa tierra que está dibujada ahí es mía eso se llama derecho colonial imperial y aquí ya se toman 141.930 kilómetros y luego él deja a la posteridad el mapa de lo que comenzó a ser ya la amenaza de invasión a finales del siglo XIX el mapa Chumbor 1887 que se tomaban hasta el Callao llegaban aquí a las costas del delta Macuro del delta del Orinoco 1887 esto originó precisamente en ese periodo 1840 1889 1889 un conflicto que fueron llevando los débiles gobiernos sin ejército del siglo XIX Venezuela cayó precisamente en un proceso de disolución interna de conflicto sumacero la oligarquía terrateniente depredadora explotadora opresora del pueblo la oligarquía conservadora del partido conservador y luego el surgimiento de lo que se denominó otra oligarquía terrateniente también del partido liberal en aquella época el pueblo consiguió un líder 1846 1848 surgió un gran líder en Venezuela hijo de un capitán del ejército libertador Alejandro Zamora hijo de una gran mujer de los valles del Tuy Paula Correa se trata del gran general del pueblo soberano nuestro gran Ezequiel Zamora 1846 1848 encabezó una insurrección campesina indígena mestiza popular y triunfó y luego fue traicionado por los pactos de la oligarquía y se mantuvo allí Venezuela se siguió debilitando totalmente el estado debilitado había cinco seis ejércitos cada ejército era dirigido por un caudillo cada caudillo respondía a sus intereses terratenientes a sus intereses mezquinos llegó el 20 de febrero de 1859 y otra vez el pueblo en armas se alzó contra la oligarquía y apareció nuevamente Ezequiel Zamora quien condujo al pueblo a la gran victoria de la batalla en Santa Inés aquel 10 de diciembre 1859 con un proyecto para recuperar la unión nacional con un proyecto para recuperar a Venezuela con un proyecto popular nacionalista de igualdad de justicia cuando se dirigía en el mes de enero hacia Caracas ya para entrar triunfante con un proyecto revolucionario que reivindicaba el proyecto original de Bolívar aquel 10 de enero allá en Cogedes en San Carlos de Cogedes recibió un balazo en plena cien en plena cabeza lo asesinaron quien lo asesinó la traición de quienes lo rodeaban y otra vez la traición se impuso y otra vez el pueblo fue echado de un lado y siguió la crisis entonces en esos años de debilidad del Estado sin ejército los británicos empezaron a avanzar en la línea Chombur y avanzaron y avanzaron hasta que el gobierno de Venezuela para entonces ante los avances groseros la publicación de mapas totalmente colonialista en 1887 el entonces presidente Guzmán Blanco rompe relaciones con los británicos protesta y comienzan las amenazas del poderoso imperio británico para entonces dueño y señor colonial de la mitad del mundo con las mejores escuadras de la marina de guerra del mundo con las mejores armas del mundo empieza a amenazar a Venezuela empieza a amenazar a nuestra patria y en la debilidad de entonces en plena vigencia la doctrina Monroe dicho sea de paso entre los días 30 de noviembre primero de diciembre se cumplen 200 años de la vigencia de la doctrina imperial de los Estados Unidos para conquistar a nuestra América la doctrina Monroe vamos a estar haciendo un conjunto de eventos académicos civiles militares para hacer conciencia y denunciar la doctrina Monroe se comete un grave error para entonces los presidentes oligárquicos de entonces de creer que la doctrina Monroe los iba a proteger y hay historiadores que dicen que de manera ingenua se apela al recurso de convocar al gobierno de los Estados Unidos para pedir su protección frente a las amenazas del imperio británico graso y grave error en la historia de Venezuela Estados Unidos interviene los presidentes de entonces proclaman la doctrina Monroe que reza América para los americanos y no es otra cosa que América nosotros para ellos proclaman su derecho a hegemonía y a dominio sobre el continente y obligan al gobierno de entonces a firmar lo que se llamó el tratado de Washington 1897 para entonces los imperios imponían cuando había un conflicto armado o territorial y querían poseer una colonia imponían los tratados arbitrales los tribunales arbitrales que es un tribunal arbitral las dos partes eligen a un árbitro y se elige un tribunal arbitral donde una de las partes elige un juez la otra parte elige otro juez y el árbitro imparcial supuestamente imparcial elige un juez y ese tribunal arbitral toma una decisión ese es un mecanismo del derecho constitucionario mecanismo que se utiliza hoy por día inclusive en los contratos internacionales se utiliza en el derecho laboral etc etc para entonces se utilizaba en el derecho colonial en el derecho del despojo entre comillas derecho y en 1897 se firma un tratado y Venezuela le delega a los Estados Unidos su voz su voto su decisión Estados Unidos convoca al imperio británico y hace un acuerdo de reparto nombra un tribunal arbitral y Venezuela los Estados Unidos no le da derecho de elegir a los jueces que le correspondía elegir y es Estados Unidos que elige jueces de ellos mismos conforma un tribunal arbitral absolutamente colonial pro británico y de manera nula irrita imperial abusiva en 1899 sale lo que se conoce como el laudo arbitral de París despojando del inmenso territorio de la Guayana Esequiba a nuestra patria así termina el siglo 19 1840 1899 una semana antes había entrado victorioso a Caracas el pequeño ejército del general Cipriano Castro desde el Táchira en medio de la ausencia y la destrucción absoluta del Estado Venezuela sin ejército de un pueblo en la oscuridad desorganizado sin poder sin Estado sin pueblo sin fuerza militar llegamos en la peor de las condiciones históricas para la defensa de nuestros derechos de nuestros intereses de nuestro territorio de nuestra historia triste y oscura hora de la historia el laudo arbitral de París luego empieza un tercer momento que es de 1900 a 1966 y la diplomacia de las cañoneras estudien bien que es la diplomacia de las cañoneras como los británicos después del laudo de París amenazaron con invadirnos por varias partes no solo la costa oriental Venezuela no tenía ni fusiles para defenderse no tenía soldados no tenía ejército no tenía nada se vinieron contra Venezuela los deudores querían desgajar ya se sabía de la inmensa riqueza petrolera que empezaba a aparecer en Venezuela querían poseer a Venezuela por dos razones fundamentales oído con estas dos razones la primera razón desgajar desaparecer del mapa la tierra que vio nacer al libertador de América a los ejércitos libertadores y acabar con el ejemplo de Venezuela para América y para el mundo un objetivo que tenían en la mente los imperios europeos y el imperio de Washington el imperio de Estados Unidos siempre y que aún prevalece cadetes oficiales que aún prevalece y el segundo gran objetivo general padrino era la inmensa riqueza en oro y petróleo que ya apuntaba Venezuela querían acabar con Venezuela poseer a Venezuela desgajarla destruirla por eso se vienen sobre Venezuela en todo el arranque y hay que decir que el general Cipriano Castro en medio de esa debilidad plantó cara y defendió con valentía y con fortaleza los intereses de nuestra patria en las peores circunstancias que puede haber vivido un presidente de Venezuela entre el año 1900 y 1908 honor y gloria eterna al general al Cipriano Castro son muchos elementos de la historia los venezolanos jamás yo se lo contaba a un amigo que vino del mundo hoy que vino de un lugar de Sudamérica ¿verdad Jorge? nos reunimos con un alto personaje de Sudamérica y le explicaba toda esta historia o sea que antes de venir a esta clase magistral yo estuve también dos horas repasando la clase dándole la clase a este amigo que me vino a hablar del conflicto de la Guayana en sequiva y yo le dijo siéntate para que me escuche le dije mapa 1 mapa 2 mapa 3 y después le regalé todos los mapas llévate esto para que estudie para que sea serio le dije son muchos elementos son muchos elementos Venezuela muchachos muchachos nunca 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 jamás nuestro pueblo abandonó la lucha por rescatar el territorio que nos dieron los libertadores se cuenta en 1850 que cuando sacaron uno de los mapas Chombor en Londres y llegó el mapa Caracas el pueblo de Caracas solo no había redes sociales no había Tik Tok no había Instagram no había ni teléfono el pueblo se lanzó a las calles con pancartas hechas a carbón a carboncillo a protestar y a exigir al gobierno de entonces medidas de fuerza para recuperar el territorio 1850 no había organización popular poder popular nada de eso existía y se cuenta que en los años 1900 también 1902 cuando vinieron los barcos imperiales de Europa y nos hundieron 10 barcos que teníamos 10 barquitos no eran grandes barcos Almirante Villamizar eran 10 barcos regulares de la inmensa armada que tuvimos para derrotar a los españoles en la batalla naval del lago y para derrotarlos en Puerto Cabello no quedaba nada la destruyeron las oligarquías pero el pueblo salió a decirle a Cipriano Castro aquí estamos de no fusiles que vamos a la guaira a defender a Venezuela y así fue el pueblo casi desarmado se fue a pie hasta las costas de la guaira de Puerto Cabello de Maracaibo a enfrentarse a los buques más modernos que llegaban ¿por qué? porque en nuestra sangre corre la sangre rebelde de Huaycaipuro de Bolívar corre la sangre rebelde de una patria indómita que jamás será dominada y jamás se rendirá ante ningún imperio jamás de ahí venimos muchachos muchachas de ahí venimos oficiales de ahí venimos y hay un hito importante de todas estas luchas de todas las generaciones luego le dan el golpe en diciembre de 1908 Juan Vicente Gómez le clava una puñalada a Cipriano Castro Cipriano Castro se enfermó muy grave y sale en el barco y a las dos horas que ando en el barco bien lejos da el golpe de estado lo primero que hace Juan Vicente Gómez ustedes saben que estaba coordinado con los gringos recibir en el palacio presidencial de Miraflores a un teniente coronel de los marines gringos lo recibe con honores presidenciales e inmediatamente le entrega todas las concesiones petroleras a las empresas estadounidenses y británicas entrega el país e impone una dictadura férrea brutal criminal hasta 1936 y abandona la defensa de los intereses nacionales Juan Vicente Gómez tomen tomen nota afortunadamente me alegro mucho hoy doctor Jorge Rodríguez el aeropuerto de San Antonio del Táchira allá en la frontera levanten la mano los tachirense que hay aquí bastante tachirense levanten la mano los de San Antonio los de Rubio Capacho bueno el aeropuerto general padrino el aeropuerto que hemos recuperado de San Antonio del Táchira allá en la frontera con Colombia se llamaba Juan Vicente Gómez en Aguara yo di la orden me le quitan ese nombre y hoy hemos reinaugurado con un busto gigante hermoso junto al pueblo y la fuerza armada hemos reinaugurado con nuevo nombre el aeropuerto magnífico de San Antonio del Táchira con el nombre de General Cipriano Castro a partir de ahora en honor a Cipriano Castro valga el comentario y es en los años 40 44 46 49 que comienza entonces a aparecer como fue el fraude del laudo arbitral de París y comienza y aparece entonces un testimonio clave de un abogado llamado Malet Prevots un gringo que los gringos nos pusieron como abogado nuestro de Venezuela que abogado y que porquería chicos no tuvimos derecho a tener ni abogados y entonces el hombre estaba muy enfermo y escribió lo que se puede llamar una carta biográfica y contó todo el cuento cuando el hombre muere publican las cartas de Malet Prevots y cuenta cómo se cocinó el fraude cómo se repartieron el exequivo y entonces Venezuela agarra fuerza y comienza aquí en el país bueno un bullicio un rumor una fuerza todos los años 50 Venezuela salió a defender sus fronteras no puede criticar al general Marcos Pérez Jiménez en algunas cosas pero tuvo una posición firme valiente y nacionalista en relación a las fronteras territoriales y marítimas de Venezuela en una entrevista que le hacen en Madrid antes de morir dijo que tenía un plan para recuperar la Guayana Ezequiva pero no le dio tiempo luego viene en los años 60 viene en los años 60 y resurge y resurge el tema con mucha fuerza en 1962 el Reino Unido de la Gran Bretaña los británicos ya imperio en decadencia ya no era imperio comienza a conceder la independencia a colonias en todo el mundo y anuncia que le quiere conceder la independencia a Guyana la Guyana británica y empieza un proceso con Venezuela y aquí surgen varias preguntas importantes ¿por qué imperio británico en decadencia? ¿por qué si supuestamente el laudo arbitral de 1899 resolvió todo ¿por qué tu imperio británico viniste a hablar con Venezuela sobre la independencia de la Guyana británica y sobre esa controversia? ¿por qué? si tú estabas tranquilo y eres chévere ¿por qué? porque ellos sabían que era nulo que ese laudo no lo reconocía Venezuela y que no podían proceder a darle la independencia concedida a la Guyana británica sin resolver como dijéramos en buen caraqueño la culebra que tenían con Venezuela el rollo que tenían con Venezuela y eso quedó registrado en Naciones Unidas hay decenas de actas firmadas documentos firmados y es cuando entonces se empieza a negociar un acuerdo para atender y resolver por la vía diplomática esa controversia que no estaba resuelta y esto es un punto clave medular de nuestros derechos y es cuando el imperio británico procede a acordar con Venezuela y firmar con Venezuela el 17 de febrero de 1966 el acuerdo de ginebra que da borrón y cuenta nueva y proyecta la controversia de la Guayana Esequiba para ser solucionada que no está solucionado el primer efecto legal mundial ante Naciones Unidas al firmar el acuerdo de ginebra es dejar en claro que la controversia de la Esequiba no está solucionada y que el acuerdo el laudo arbitral del año 99 fue nulo e irritó y queda pendiente para ser negociada ¿cómo es que dicen? me retiro señor juez ¿cómo es que dicen? a confesión de parte relevo de prueba no, ese no es el dicho que yo quería hay otra que dice no, no, no no hablo más señor juez algo así el acuerdo de ginebra a partir de esa fecha deja establecido que hay un solo instrumento para resolverlo como dice el acuerdo de ginebra de manera amistosa diplomática y satisfactoria para ambas partes 1966 un hito clave que dejó atrás el auto arbitral para siempre por eso es que hablamos de 1900 1966 después viene un cuarto momento bueno en este momento no puedo dejar de mencionar y también se los voy a aportar aquí está el acuerdo de ginebra mire, mire mire como titula el acuerdo de ginebra cadetes el acuerdo de ginebra el título ya es una sentencia el título del acuerdo de ginebra es una sentencia Alfred Nazaret una sentencia firmado por el imperio británico firmado por el gobierno de venezuela y firmado por el primer ministro del gobierno colonial de la guyana británica forger burham que es el primer ministro después primer ministro cuando le dan la independencia el título es padrino mira este documento se llama número 8192 ante naciones unidas porque naciones unidas lo avaló es ley entre las partes y se llama acuerdo para resolver la controversia entre venezuela y el reino unido de la gran bretaña irlanda del norte sobre la frontera entre venezuela y la guayana británica para resolver y después se habla adentro y es clarito es un mandato ley entre las partes único documento después viene el periodo que hemos denominado 1966 2015 acuerdo de ginebra y búsqueda de una solución práctica y satisfactoria para las partes y la historia extensa larga de lo que ha sido las negociaciones el primer periodo de cuatro años hasta el año 70 de una comisión mixta un segundo periodo muy criticado para entonces cuando se firmó el protocolo de Puerto España hasta el año 82 y el pueblo mira despierto 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 yo recuerdo muchachos yo tenía 19 años y la primera vez que yo escuché de la guayana Esequiba y del conflicto y se alborotó el avispero en Caracas fue en 1982 que se venció el protocolo de Puerto España y el pueblo salió a las calles hubo movilizaciones después se llegó a un acuerdo y se optó por el mecanismo de los buenos oficios y ese mecanismo de los buenos oficios funcionó como mecanismo pacífico de negociación de reclamo funcionó yo fui canciller del comandante Chávez y nosotros fuimos muy claros siempre con Guyana Guyana intentó en julio agosto septiembre del año 2000 en pleno periodo electoral presidencial intentó anunció que iba a construir una base militar de Estados Unidos para lanzar cohetes al espacio y la protesta del comandante Chávez fue contundente tan tan contundente que logramos que se desistiera y se acabara el intento de Guyana de poner una base militar en el territorio Esequibo para lanzar cohetes pum lo anulamos lo acabamos luego Guyana pretendió en ese periodo también darle unas concesiones a la Eiffel Móvil para explorar en el territorio y en el mar y la protesta fue airada y contundente y la Eiffel Móvil se retiró la defensa que el comandante Hugo Chávez hizo de nuestros derechos históricos quedó escrito en la historia de Venezuela como una de las más brillantes y contundentes de todos los periodos el acuerdo de Ginebra llegó con los buenos oficios hasta el 2014 luego llegó el año 2015 estaban ustedes muy jovencitos hace ya ocho años muchos de ustedes estaban en el liceo o en la escuela primaria ¿verdad? hace ocho años y empezó lo que yo denomino el quinto momento 2015 2015 2023 el año 2015 precisamente fue el año del arranque de lo que hemos llamado la guerra multidimensional de agresión de los Estados Unidos contra Venezuela el 9 de marzo del 2015 Barack Obama presidente de Estados Unidos firmó un decreto infame declarando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 2015 la guerra económica se recrudeció a niveles nunca antes visto la agresión política diplomática y en el año 2015 triunfa en las elecciones de Guyana un extremista de derecha de formación militar formado en el comando sur formado en el pentágono con mente progringa procolonial llamado David Granger y lo primero que hizo fue declarar y desconocer el acuerdo de Ginebra un hombre que odia Venezuela fue presidente para ese momento y comienza entonces la etapa de lo que yo he llamado la conspiración contra Venezuela el decreto de Obama la llegada de Granger coincide con la muerte del buen oficiante y la demanda unilateral de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia es un periodo duro difícil para nuestro país donde pretendieron con las guarimbas la violencia debilitarnos otra vez dividirnos destruirnos hacia adentro donde pretendieron con las campañas sucias contra la Fuerza Armada dividir la Fuerza Armada después llegó lo que ustedes reconocen el guaidocismo y el intento de imponer una presidencia paralela ficticia fantoche chimba ridícula y quien trató de imponer un presidente paralelo por la fuerza el imperialismo norteamericano y pretendieron imponer poderes paralelos dividir la Fuerza Armada con un objetivo muy claro desgajar a Venezuela otra vez consolidar la ofensiva territorial contra Venezuela ese es el periodo 2015-2023 y nosotros resistimos resistimos firmemente y puedo decir hoy aquí donde estoy parado que del periodo de resistencia hemos salido más fuerte más unido más victorioso y hoy tenemos un mejor pueblo hoy tenemos una Fuerza Armada bien equipada bien dispuesta fuerte como nunca y tenemos el Estado Nacional funcionando con sus cinco poderes pretendieron dividirnos y debilitarnos y no pudieron ni podrán ni pudieron ni podrán y entonces haciendo síntesis de este periodo hay muchos elementos que también pudiéramos comentar comentar en los últimos años hemos tenido una gran paciencia una gran paciencia estoy tomando aquí un malojillo malojillo con limón es bueno para la salud churio oíste tú tomas malojillo con limón pero sin picante el malojillo con limón es bueno para todo oíste búsquenlo en internet para que vean malojillo con limón es bueno para todo energético además ustedes dirán qué pasó y seguramente se lo pregunta mucha gente y qué pasó porque este tema se convirtió en tan importante porque vino a la palestra porque hemos tenido paciencia huyana desconoció el acuerdo de ginebra se fue a la corte internacional de justicia muy parecido a lo del auto arbitral semejanzas que no son por casualidad son por causalidad secretario secretario general de la onus saliente vaquimum tomó una posición ilegal de desconocer el acuerdo de ginebra y no esperó la firma y la aprobación del estado venezolano y él remitió la causa sin consulta y sin aprobación a la corte internacional de justicia venezuela muchachos desde 1945 de manera consecutiva todos los gobiernos desde isaías medina angarita eminente general de la república desde rómulo gallego desde marcos pérez y menes desde raúl betancur desde rómulo betancur raúl león etcétera etcétera hugo chávez y nicolás maduro de manera consecutiva venezuela ha dejado claro que no reconoce la corte internacional de justicia y su jurisdicción para atender el tema de la controversia de la guayana exequiva obliga el estatuto de la corte internacional de justicia oído el estatuto obliga a que cualquier causa que vaya entre dos países los dos países acepten la jurisdicción si no están ponchados están fritos y el acuerdo de Ginebra obliga a que los dos estados estemos de acuerdo en ir a la corte internacional de justicia y venezuela ni en una ni en otra ha reconocido al contrario desconocemos como oposición histórica desde Isaías Medina Angarita hasta nuestros días a la corte internacional de justicia no tiene ni jurisdicción ni competencia para abordar la controversia sobre la guayana exequiva vamos a estar claros en eso vamos a estar claros ellos se fueron de manera unilateral sin el visto bueno y la firma nuestra violando el acuerdo de Ginebra y violando el estatuto de la corte internacional de justicia por qué se van para allá el acuerdo de Ginebra dice que estamos obligados a una negociación y un acuerdo negociado amistoso práctico y satisfactorio para las dos partes nunca una decisión judicial será satisfactoria para las dos partes ni será práctico además y con paciencia hemos estado exigiendo de Guyana que se siente cara a cara a conversar le mandé una carta cuando surgió todo este conflicto lo primero que hice es mandarle una carta al presidente de Guyana para vernos cara a cara le dije vamos a vernos cara a cara vamos a poner los temas sobre la mesa vamos a hablar vamos a canalizar esto y ustedes saben que dijo no vamos a hablar con Venezuela no nos sentamos a hablar con Venezuela y después se hacen las víctimas en el mundo que son un país chiquito que Venezuela es un país imperialista que los queremos invadir que le queremos quitar el territorio ni lo uno ni lo otro Venezuela lo que está reclamando sus derechos históricos jurídicos de la Guayana Esequiba que nos dejaron los libertadores y las libertadoras de nuestra patria y con paciencia ahora en Guyana la tiene tomado el comando sur y los militares gringos por donde ustedes se metan consiguen los militares gringos mandando ellos tienen una cosa que llaman fuerzas de defensa FDS creo que se llama son las fuerzas militares de ellos y en las fuerzas de defensa de Guyana mandan los militares gringos y ustedes saben como mandan los militares gringos con racismo con desprecio con autoritarismo el que ha estudiado en alguna academia gringa sabe que es así nos consideran menores que ellos menos que ellos en Guyana manda el comando sur y entonces conseguimos evidencia de que en Guyana están empezando a construir una base militar del comando sur apuntando a Venezuela primer elemento grave que se suma al no diálogo de ellos al desconocimiento del acuerdo de Ginebra y luego la tapa como es que dicen los maracuchos la tapa el frasco la gota que colmó la paciencia histórica de un pueblo pacífico y pacifista como nuestro pueblo comenzaron a dar bloques petroleros para explotación de petróleo en mar no delimitado que nos pertenece y en mar delimitado de manera incontrovertible venezolano aquí tengo el mapa y se lo explicaba al visitante internacional que vino hoy aquí estoy mira la verdad por encima de todo aquí está el mapa de venezuela bella venezuela bella bella muy bella nuestra patria está bendita por nuestro dios nuestra patria está protegida por sus bendiciones por la chinita por la virgen de coromoto por el doctor José Gregorio José Gregorio Hernández y por los espíritus superiores de los libertadores patria bendita y bella patria de libertadores aquí está el exequivo el exequivo ¿verdad? y todo este territorio está en controversia el territorio pero el mar aquí en el Atlántico todo el mar es zona por delimitar zona por delimitar aquí está ni ellos ni nosotros podemos unilateralmente meter un barco ahí y empezar a sacar petróleo o gas está por delimitar nosotros tenemos los mares delimitados con múltiples países entre ellos nuestra hermana Trinidad y Tobago compartimos con Trinidad y Tobago bloques de gas y tenemos acuerdos para explotarlos conjuntamente en paz como debe ser y lo vamos a hacer son acuerdos que dejó el comandante Chávez y que yo estoy llevando adelante contra Trinidad y Tobago pero no contentos con eso los políticos corruptos que dirigen Guyana entonces entregaron públicamente concesiones de petróleo en el mar incontrovertiblemente venezolano en este mar hasta el frente de las costas del Tamacuro llegan las concesiones de petróleo que ha dado Guyana ¿qué hacemos? ¿nos quedamos callados? ¿qué hacemos? ¿miramos pa' un lado? ¿qué hacemos? ¿nos acobardamos? ¿o protestamos? ¿o luchamos por lo nuestro? ¿cómo estamos luchando? ¿de manera constitucional? ¿de manera legal? ¿con un referéndum? ¿pacífico, democrático, libre? y es lo que hemos hecho pido excusas si he sido muy largo en la exposición pero son muchos elementos históricos de los cuales hay que aprender conocer para tener la estrategia como la tenemos clara Venezuela tiene ahora una estrategia clara poderosa detrás de todo ¿quién está? la ExxonMobil otra vez la ExxonMobil otra vez las transnacionales petroleras cien años después detrás de esto ¿quién está? el Comando Sur detrás de esto ¿quién está? los Estados Unidos de Norteamérica que pretenden nuestro territorio nuestra riqueza y la soberanía y la integridad territorial de nuestra patria esa es la verdad por eso es tan importante el debate que dio y la decisión que tomó por unanimidad el poder legislativo de la nación la decisión que se ha tomado es democrática libre constitucional por primera vez en la historia muchachos por primera vez en 150 años este tema no se le deja a los especialistas a los abogados no se le deja a una élite pensadora por primera vez en la historia en base a la constitución este tema se lleva a quien tiene que decidir al pueblo a los humildes se lleva donde hay que llevarlo que decida el pueblo el destino de nuestra patria que decida el pueblo el destino de la guayana ese que iba el imperialismo ahora está conspirando la exxon móvil están pagando políticos acá en venezuela políticos y políticas para que salgan a sabotear el referéndum para que salgan a hablar mal del referéndum mucho billete está corriendo la exxon móvil para comprar políticas y políticos de la ultraderecha para que vengan contra el referéndum revocatorio para que vuelvan a debilitar y a dividir a venezuela alerta oído oído juventud oído mujeres oído militares de la patria oído trabajadores trabajadoras campesinas porque por primera vez a ustedes se les entrega la soberanía para que decidan votando el destino de este conflicto histórico en defensa de nuestra patria por primera vez en la historia de 150 años están nerviosos los proimperialistas están nerviosas las proimperialistas arrastrados y arrastradas a los intereses de los gringos del imperio desde la ultraderecha venezolana y latinoamericana hay nervios en Guyana hay nervios en el norte pónganse bien nerviosos suden bastante porque llueva truene o relampaguez el referéndum el 3 de diciembre va y el pueblo decide su destino de su soberanía de su territorio de la paz y del futuro con la constitución doctor Jorge Rodríguez yo quisiera escuchar eso es yo quisiera escuchar de los diputados del país que representan la soberanía nacional de la asamblea nacional bueno como va el proceso esta campaña pedagógica alegre que ha encontrado usted en las calles por favor doctor Jorge Rodríguez vamos a darle un aplauso al doctor Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional muchas gracias señor presidente usted ha retratado muy bien el carácter especial de la situación de la controversia con Guyana que se ha presentado desde el año 2015 es una forma adicional de agresión de las muchas que ha vivido nuestra república bolivariana de Venezuela en forma de agresiones bloqueos sanciones medidas coercitivas unilaterales la acción agresiva negada al diálogo por parte de estos lacayos de la ExxonMobil que actualmente y lamentablemente fungen como presidente de la República Cooperativa de Guyana se ha caracterizado por mantenerse de oídos sordos a todos los planteamientos que se le han hecho para buscar como dice el acuerdo de Ginebra una solución práctica y amistosa reconocida por las partes la intención era ni más ni menos una verdadera agresión a nuestro territorio en el momento en que licitan esos bloques de gas en un mar por delimitar y se atreven incluso a incluir en esas licitaciones zonas que son incontrovertibles y absolutamente venezolanas delimitadas como mar territorial de Venezuela están llevando el nivel de amenaza a una situación muy peligrosa esa es la razón presidente por la que basado en lo que está establecido en el artículo 71 porque se han escuchado algunas voces de estas afortunadamente muy pocas voces compradas que señalan que no es necesario consultarle al pueblo y resulta que el artículo 71 de nuestra constitución señala textualmente que los asuntos de especial trascendencia serán consultados al pueblo por la vía electoral de la convocatoria a un referendo consultivo y que el pueblo decida sobre esos asuntos de especial importancia estas mismas voces que han atacado el referendo consultivo también han señalado han dicho que se ejerza la soberanía resulta que el artículo 5 de la constitución de la república olivariana de venezuela dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo el propietario de la soberanía de venezuela es el pueblo de venezuela y le ejerce de varias maneras una de ellas el voto es decir que esos argumentos falaces han chocado con la verdad de la constitución pero sobre todo presidente sobre todo queridos asistentes a este maravilloso foro han chocado con el inmenso entusiasmo de iba a decir de la grande mayoría pero no ha sido mayoría ha sido un sentimiento unánime de fervor patrio el que hemos encontrado por las calles las urbanizaciones los pueblos las ciudades y un elemento profundamente esperanzador de esta campaña Venezuela toda es que en efecto ha incluido a cada una de las venezolanas y a cada uno de los venezolanos de bien no hay colores políticos no hay parcialidades políticas en esta campaña para la recuperación de nuestra guayana esequiva aquí no se le está preguntando a nadie a qué credo religioso cuál religión profesa cuáles son sus particulares formas de ver los asuntos sociales políticos económicos religiosos ni siquiera deportivos aquí no se le pregunta a nadie ni a qué equipo de béisbol pertenece cosa que es muy buena para los que somos fanáticos de los tiburones de la guaira que estamos en un mal momento en estos días en estos días más de 20 años pero bueno seguimos en el fanatismo a los ni eso se nos está preguntando lo único que se nos pide y es lo que hemos notado en todas las calles y es lo que nos va a conducir a la fiesta democrática del 3 de diciembre que ya se expresó como una antesala en el simulacro del pasado 19 de noviembre del pasado domingo lo único que se nos pide es que seamos parciales por Venezuela que sintamos a Venezuela hasta en las vísceras como decía Augusto Mijares y que tanto le gustaba citar al comandante Hugo Chávez ha sido una verdadera explosión de emoción de fervor patrio de amor por Venezuela por nuestro suelo sagrado por nuestro cielo sagrado por nuestro mar sagrado y por nuestros ríos sagrados es lo que hemos notado en todas y en todos presidente y un elemento fundamental de la convocatoria de este referendo consultivo usted lo mencionó por primera vez se sale de las oficinas de los expertos de los abogados de los internacionalistas y el tema de la Guayana es Equiva está en el metro está en los carritos propuestos está en las escuelas está en las academias militares está en las calles está en los caseríos está en los barrios está en las urbanizaciones y yo estoy seguro que otra muy distinta será la Venezuela después de que el pueblo se exprese con una sola voz en el referendo consultivo del 3 de diciembre muchas gracias presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez hemos tomado hemos tomado el camino legal constitucional estamos del lado correcto de la historia sin lugar a duda estamos en el camino correcto cuando haya grandes conflictos así se planificó no podíamos quedarnos callados sabiendo todas las trampas que hay sobre Venezuela todas las agresiones maldades todo el billete no nosotros no nosotros no nacimos el día de los cobardes nosotros no nacimos el día de los dubitativos de los tibios a los tibios los vomita los pueblos como dice la Biblia a los tibios serán vomitados por los pueblos no nosotros nacimos el día en que la patria dijo presente y estamos en el camino correcto de la valentía y del patriotismo hoy a diferencia de toda esta historia tenemos patria patria buena hoy tenemos pueblo organizado empoderado listo para cualquier combate hoy tenemos una poderosa histórica fuerza armada nacional bolivariana hoy tenemos la unión cívico-militar hoy tenemos un estado con cinco poderes poderosos que nadie se equivoque con Venezuela imperio yanqui no te equivoques con nuestra patria exxon móvil no te equivoques con Venezuela hoy tenemos con que un estado poderoso ahí se demostró un poder electoral con el mejor sistema electoral del mundo del mundo ahí se demostró el domingo doctor Jorge Rodríguez vi a muchos de ustedes el domingo familiarizándose con la máquina récord el pueblo se desbordó en las calles porque la gente quería saber cómo era la máquina cómo es la cosa de las preguntas cómo es que se vota poder electoral eso sí es un proceso electoral de verdad con garantía confiable transparente legal con alta tecnología eso sí es un proceso de verdad Venezuela logró construir gracias a la constituyente a la constitución y a la doctora Tibisay Lucena el mejor sistema electoral del mundo el más confiable con cartagüeya un elector un voto no es que alguien va y da y circula y vota seis veces diez veces no hasta mata voto aquí no existe el hasta mata voto aquí existe auditoría previa auditoría en caliente y auditoría posterior y el que no lo ha visto el 3 de diciembre lo verá lo bello y lo fácil y lo satisfactorio que es votar cuando uno vota por la patria hoy Venezuela está más unida que nunca una cosa que me impresiona y me emociona el doctor Jorge Rodríguez acaba de llegar del estado Cogede esto hubo un acto allá ustedes saben que el estado Cogede lo ganó un gobernador de la oposición y está gobernando y llamó al doctor Jorge Rodríguez y lo invitó le dijo vengase al estado Cogede vamos a hacer un acto unitario porque primero Venezuela ante cualquier diferencia partidista o político hicieron un tremendo acto hoy en San Carlos allá en el estado Cogede tierra natal de Silita y así está sucediendo en todo el país se inscribieron para que ustedes sepan todos los partidos políticos del país sin excepción todos los partidos del gran polo patriótico del bolivaranismo del chavismo todos y de la derecha de la oposición todos prácticamente el 100% de los gobernadores todos están en campaña más allá de las diferencias partidistas estos únicos general padrino general Hernández Lare comandantes de los componentes de la REDI de la SODI comandantes de las unidades militares con los cuales me reuní recientemente cadetes de las 12 academias militares de Venezuela de la Universidad Militar de Venezuela hemos logrado unir a toda Venezuela y Venezuela unida triunfará venceremos con la unión de toda Venezuela porque Venezuela entera va a decir el 3 de diciembre el sol de Venezuela ¡está resistido! el sol de Venezuela ¡está resistido! el sol de Venezuela ¡está resistido! ¡leales siempre! ¡credores nunca! ¡hasta la victoria siempre! ¡está resistido! ¡música! gracias muchachos que Dios los bendiga los cuide los guarde gracias las palabras el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en este importante encuentro de cadetes de las 12 academias de la fuerza armada nacional bolivariana en defensa de nuestro esequivo ya está preparado el pueblo venezolano para participar en esa cita histórica el próximo 3 de diciembre donde saldrá amenazando a nuestro país también mucho dinero está de por medio por parte de las autoridades de Guyana que han intentado pues sabotear este proceso del 3 de diciembre de inmediato vamos a escuchar el ambiente que se vive en el poliedro de Caracas histórico jurídico conseguido que el sol de Venezuela nace en el esequivo bolivar yo quiero que seas el mismo quien nos libertó del yugo la opresión y el despotismo y que rompió las cadenas del pavor y el egoísmo también de la esclavitud y el mal del imperialismo arpa vuelvo a cantarte de nuevo linda ciudad consagrada porque esta noche tú eres Caracas la homenajeada y como ejemplo tenemos a todos mis camaradas de aquel 4 de febrero a mi país transformaba a un soldado bariné con su fusil empuñaba diciendo no por ahora la misión fue cancelada y con el pasar del tiempo la misión fue concretada donde el pueblo soberano a Hugo Chávez aclamaba comandante su legado está en mi mente plasmada para así seguir luchando con tesón para un mañana yo de mi parte te juro mi tierra penestolana que mientras me quede vida nunca será pisoteada me refiero al esequivo las cartas están echadas por ser sangre de mi sangre tengo la vida empeñada porque mi estandarte llevo mi insignia bolivariana muchísimas gracias hoy traigo una poesía pero esta verdad no es cuento territorio de Guayana la esequiva por supuesto en 1899 comenzaron los decretos del acuerdo de Ginebra la firma de mucho peso ahí apareció un prusiano explorando todo esto se llamaba Robert Chambo pero el cambio el argumento él se alió con los británicos y el reino unido completo ya irradica el problema del pasado hasta este tiempo como decía el comandante gallo viejo aunque sea tuerto no importa lo que ellos hagan aquí metemos el pecho hoy la guardia nacional preparada con respeto a defender el esequivo porque el esequivo es nuestro desde el fondo de mi alma hoy me llega un pensamiento persona en reclamación pero ella sin ningún pleito donde el mapa nos recalque que pertenece a lo nuestro el sol nace en ese esquivo y es por eso que no acepto que venga ningún ladrón porque el esequivo es nuestro ambiente musical en el poliedro de Caracas a cargo de los cadetes de la fuerza armada nacional bolivariana tenemos allí al presidente constitucional Nicolás Muro compartiendo con estos cantantes del cuerpo a las dos sonrían a las tres que viva Venezuela hasta la victoria siempre ¡Vencemos! están comprometidos con esta causa que une a todos los venezolanos por primera vez en 150 años no se le deja este tema a los abogados a una élite por primera vez en la historia este tema se lleva al pueblo a los humildes se lleva a donde hay que llevarlo que decide el pueblo el futuro de la Guayana de Sequiva palabras textuales del presidente constitucional Nicolás Maduro al tiempo que decía nosotros nacimos el día que la patria dijo presente estamos en el camino de la valentía y el patriotismo la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora desde el poliedro de Caracas voy a retornar el contacto adelante muchas gracias de la valentía